Nuestra querida Caro Martínez, ¿cómo estás Carito? ¿Cómo estás Mati? ¿Cómo están todos? Qué rico escuchar esta canción. Hace tiempo que no la he escuchado, el lunes pasado. Sí, es como si ahora... Con una vez a la semana. Sí, pasa demasiado rápido. Es verdad. Oiga Carito, hoy día nos trae esta historia que dio, como yo lo dije recién, un vuelco en su vida a esta mujer. Una mujer maravillosa que ha hecho con la comunidad donde ella vive muchísimo. Un vuelco, su emprendimiento, la divorciada. ¿Ah sí? Así se llamaba, la divorciada, haciendo empanadas, pan amasado. Lo cambió en época de estallido social. ¿Ya? Porque ya, claro, no podía vender sus productos, le era más complicado. Pero no los dejó guardados en su casa. ¿Qué hizo? Los regaló. ¿Los comenzó a regalar? Los comenzó a regalar y adultos mayores. Vamos a conocer esta historia, ella es maravillosa. Conozcamos la historia, pues. Hilda Benavides. ¿Qué nos está viendo ahora, Hilda? Nos está viendo, Hilda. Besitos. Besitos, Hilda. Entonces, para ti, vamos a estar también ahí conversando con ella en unos segundos, pero tenemos que ver esta historia. Es una dirigente también de Bajos de Mena, ¿cierto? Exacto. Muy querida por la comunidad. Y aquí esto es Historia en el Mírame del día de hoy. Y seguimos buscando miradas esas que conectan, que emocionan. Hoy día les voy a presentar una loca de amor aquí en Bajos de Mena. Hilda Benavides. Hilda, querida, muchas gracias por recibirnos. Y veo locuras de amor. Locuras de amor, sí. Un gran proyecto que... Un gran y pequeño proyecto, que le digo yo. ¿Qué locuras de amor? Locuras de amor. Locuras de amor es una pequeña agrupación familiar que a fines del estallido social, ¿cierto? Puesto que producto en la divorciada, que era mi emprendimiento... ¡Qué buen nombre! Se quedó... Sí, producto en la divorciada. Bueno, se entenderán por qué le puse ese nombre. No sé, no sé por qué sabrá ese nombre, pero la divorciada hacía empanadas, hacía pan amazadas. Hacía pan amazadas. Hacía pan amazadas. Previa, obviamente, a algunas capacitaciones, ¿cierto? Y bueno, y que uno de repente, como mujer que le gusta la cocina, eso viene en la sangre. Entonces yo estaba vendiendo mis productos en la feria Chiloé y de repente hubo un saqueo y bueno, mi producto en la divorciada se tuvo que arrancar para que no le dieran vuelta los productos. Y yo dije, pucha, ¿qué hago con los productos de la divorciada? Pues tenía comida, qué sé yo, diferentes colaciones, empanaditas. Y me acerqué a... Antiguamente era dirigente vecinal, entonces sabía dónde estaban los focos de adultos mayores, de familias monoparentales, entonces les fui a ofrecer a regalar mis productos. Y yo dije el otro domingo, pucha, no voy a poder trabajar, vender mis productos, pero sí los voy a cocinar igual y los voy a seguir regalando. Hilda, ¿y cómo lo hacía? ¿Y por qué los adultos mayores? ¿Por qué los adultos mayores? Porque son los que siempre han estado postergados. Llega cierta edad en que los hijos se van, se van los hijos, se van los nietos y el adulto mayor queda solo, queda vulnerado totalmente, económicamente, emocionalmente, una falta de contención, una carencia, pero afectiva, grandísima. A lo mejor siempre estuvo, pero nosotros, los vecinos, los dirigentes sociales, no los dábamos cuenta. Y ahora, puesto del tallo social y en inicio de la pandemia, pucha, ahí sí a nosotros nos abrieron los ojos, las pepas, que digo yo, y nos dimos cuenta que la necesidad es muy grande. Había mucha juventud con niños chicos. Pandemia, enfermedad. Enfermedad, pandemia, qué sé yo, casos COVID, que también nosotros nos acercábamos a entregarles las colaciones y también bolsitas de mercadería, porque locura de amor no fue solamente ir a dejar un plato de comida, sino que ir a ver qué es lo que era la necesidad que tenía la persona, la familia. ¿Y cómo nace Hilda en ti esa necesidad? ¿Qué ves tú en el otro? Porque es más fácil quedarse sentado y no hacer nada. Empecé a trabajar primero por las mujeres ciertos violentadas y después, bueno, después llego acá a Bajo de Mena, elegí vivir Bajo de Mena, postulé un subsidio habitacional que decesante y ahí voy, yo le dije yo, no, yo tengo que hacer algo acá en Bajo de Mena porque hay harta carencia. Vi la carencia de acá del tema de que no teníamos cuartel de bombas. Eso, ¿qué pasa? Como tú eres un bombero, Hilda. Sí. ¿Cómo es esa historia? ¿Cuándo empieza? Porque aquí tampoco había cuartel. No había cuartel. En el 2015, 2014, 2015, hubo una seguidilla de incendios y de víctimas a través, por el incendio, ¿cierto? Unos niñitos quemados, una mamá que murió abrazada con sus tres nietos, tres hijos, en la pedrorira, después de que la vía de Calé, Uche. Y ahí yo dije, pucha, no teníamos cuartel, no teníamos bomba, la bomba llegaba, pucha, se demoraba. ¿En ese incendio qué sucede? ¿Se unen los vecinos, se une la comunidad y comienza un... Después de esos incendios apareció una persona que había sido bombero de otra compañía en la granja, que es vecino de acá del sector y nos presentó, yo en ese entonces era dirigente vecinal de la Junta de Vecinos, tenía el cargo de vicepresidenta y él se acercó a nosotros y nos ofreció el proyecto de que nosotros los vecinos lucháramos para que nosotros tuviéramos el cuartel. Nosotros ahí como Junta de Vecinos dijimos, sí, pues ya vamos, nosotros apoyamos, fuimos a hablar con el alcalde. ¿Pensaste alguna vez que ibas a ser bombera? Nunca. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza cuando niña de decir voy a usar un uniforme de bombero? Nunca. ¿Qué soñabas cuando niña? Ser reina, por ejemplo. Ser reina y fui reina. ¿Me entiendes? Después acá en Bajo de Mena durante la pandemia, todo esto por el tema de la hollita común que se me presenta la oportunidad de yo organizar un concurso de belleza. Más que de belleza era para destacar y valorizar el trabajo de las mujeres que estábamos haciendo en las hollitas comunes. Entonces invité a que participaran en ese concurso Miss Olla Común Bajo de Mena donde las finalitas fueron diez, todas se llevaron premios. Me gustó, me gustó mucho. ¿Compriste ese sueño? Me gustó mucho de participar en un concurso. Después también, ahí fui reina, concursé en Miss Feria. ¿Miss Feria? Miss Feria y Persa de Puente Alto. Era por etapa, era por etapa, era las jóvenes, las maduras. Y yo gané el área de las maduras. Siempre. Siempre mejor, las maduras. ¿Cuál es el sueño de Hilda hoy día? Hoy día el sueño de Hilda. Tengo en mente varios proyectos también solidarios, digo yo, acá en Bajo de Mena, que uno de eso es crear un comedor abierto, ¿ya? Sobre todo ahora, sobre todo ahora, que nos va a costar mucho a las mujeres jefas de hogar repuntar. Nos va a costar mucho porque resulta que no sabemos cuándo los niños van a entrar presencial al colegio, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que...? Quiero eso, un comedor abierto para la mujer jefa de hogar, donde la mujer pueda salir a trabajar tranquilamente, ¿cierto? Sí, para que se reincorpore al ámbito laboral y donde este comedor le va a cuidar a los niños mientras ella llegue, ¿cierto? Después del trabajo. Ese es mi futuro proyecto. Si tuvieras que retroceder en el tiempo y cambiar algo, ¿qué cambiaría? ¿En mi vida? O sea, primero, lo que no cambiaría, lo que no cambiaría, es haber elegido vivir en Bajos de Mena. ¿Qué Bajos de Mena para ti? Bueno, Bajos de Mena es que me identifico, me identifico porque los vecinos son igual como yo fui o la necesidad de mi vecina es la misma que yo tengo. Entonces, como que tiendo a empatizar con ella. Hay mucha, hay mucha carencia, pero también hay muchas personas que son súper buenas y súper luchadoras, tanto en el ámbito cierto profesional como en el ámbito social. Acá, si hay una persona que se hace un bingo, va mucha gente a apoyar al bingo. Entonces, somos muy solidarios. Linda, te quiero dar las gracias infinitas por compartir tu historia, por compartir locuras de amor. Locuras de amor. Locuras de amor y que todos tengamos en nuestra mente también una locura de amor por hacer. Quiero pedirte que le cuentes ahí a través de cámara a todas esas personas que en este minuto nos están viendo tu mensaje de salir adelante, de luchar por el otro, de vivir en comunidad. Bueno, yo quiero destacar dos puntos. Es el tema de la perseverancia, que si uno quiere, uno puede. Uno puede surgir, uno puede salir adelante. Y lo otro es que quiero recalcar sobre la violencia intrafamiliar. Muchas veces las mujeres tienen miedo a salir adelante solas, tienen miedo a dar paz a un lado, tienen miedo a que no le va a resultar si se separan o viven solas, que a lo mejor se les van a cerrar las puertas, pero se puede salir adelante, chiquillas. Luchen por su felicidad. Saquen de su vida la violencia intrafamiliar. No sé qué, con la idea de que si no estoy con un hombre yo no puedo salir adelante, eso no. Así que un abrazo a todas las mujeres en Bajos de Mena y en Puente Alto. Seamos perseverantes, si uno quiere, uno puede surgir, se puede salir adelante en lo que dice Hilda. Qué lindo lo que dice Hilda y eso es un mensaje para todos y todas. Por supuesto, sí, nos llega su historia, Hilda cambió su emprendimiento cuando un día se dio cuenta de que tenía que saber ayudar a los adultos mayores y así sigue con muchos sueños respecto a lo mismo también. Sueños que va a cumplir y que son muy necesarios. Yo escucho una música ahí de fondo. A ver, ¿cuál es? Por un bombón bombero, buenísimo. Saludamos a Sexual Democracia, un tremendo grupo también. ¿Y por qué no pusieron esta música? Porque además de toda esta historia que contó ahí, tú alcanzaste a preguntarle en la nota alguna cosilla, ¿cierto? respecto a este rol que también cumple Hilda en su comunidad, es bombero de la octava compañía de Bajos de Mena, fíjate. Fundadora del cuartel de Bajos de Mena que por mucho tiempo fue brigada solamente. Claro. Y a raíz de varias situaciones, varios incendios que ocurrieron en el lugar y que no tenían nada cercano de una bomba y que ellos mismos los vecinos se unieron y formaron esto. Y ayer, ¿y por qué lo queremos destacar hoy día? Porque ayer estuvieron de cumpleaños. Ayer cumplieron porque el 2017 se formalizaron como cuartel. Trámites que venían llevándose desde el 2015. Harto tiempo. Harto tiempo. Pero el 2017, un 8 de agosto, ayer, junto con el Día del Niño, están celebrando la fundación del cuartel del octavo del cuartel de la octava compañía de bomberos. Es un granito para Bajos de Mena, ¿cierto? Tener esta octava compañía y ya hablemos con ella, que nos cuente, ¿cierto? Sí, que nos cuente cómo fue la celebración. Hilda, ¿cómo estás? Bienvenida. Aló, buenos días, Mati. Buenos días. Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Fríos días, fríos días. Fríos días. Fría mañana. Así es, pues. Hay que abrigar, hay calorcito. Cuéntenme. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres curiosear? No, ya subimos todo. Ya subimos todo ahí en el mírame, ¿ah? Ya nos contaste casi todo. Bueno, yo quiero saber por qué la divorciada te llamó la atención. Pero Matías, me conocen muchos años en esa misma área. Emprendimiento, masas dulces y saladas, deleite su paladar, producto La Divorciada. Yo probaba la empanada, yo probaba la empanada de Hilda, déjeme decirle que... Yo te voy a decirla, es que hay probado. Y jugosita, ¿cierto, Matías? Oye, chiquillos, ¿sabes qué? Les quiero contar que pasé un fin de semana, pero así como súper ajetreado. ¿Ya? Entre el cuarto aniversario de la compañía bombero Bajos de Mena y actividades en diferentes sectores acá de Bajos de Mena y fuera de Bajos de Mena también entregando golosinas, bolsitas de dulce, ¿me entiendes? Peluches, volantines, estuvimos ayer, bueno, partiendo la noche anterior a las 12 de la noche tuvimos el advenimiento que se llama, que es el vamos al aniversario de las compañías de bomberos que vienen a visitarnos, bueno, esta vez pasaron solamente por la calle, ¿cierto? Una delegación de cada compañía de bomberos de la comuna. Buena, qué lindo. Pasaron 10 bombas, pasaron los carros, las camionetas, qué sé yo, y en otras ocasiones esa misma gente nosotros o la compañía que está de aniversario les hace una atención. Esta vez la atención que hicimos nosotros fue solamente interna porque obviamente que por pandemia, por protocolo, no podíamos ingresar a otros bomberos de otras compañías. Hilda, ¿y cuando hacen advenimiento en otras comunas se suben al carro y con uniforme y con todo? Claro, los que vienen a saludar a la compañía que está de aniversario se suben al carro con uniforme, con sirena, con parafernalia y que todo el mundo que no sabe eso dice, chuta, ¿qué pasó? Se asustan, ¿por qué tantas bombas? La primera vez para mí fue emocionante, la primera vez fue emocionante. Bueno, para todos la primera vez emocionante. ¿Cómo se llama? Yo creo que para todos los bomberos que son por primera vez bomberos, porque hay otros que son acá bomberos que han sido de otras compañías entonces ya no tienen mucha adrenalina, pues como las personas que somos primerizas en esto. Hay que mantenerse primerizas siempre, la sombra hay que mantenerla. Claro, la capacidad de asombrarnos, la capacidad de asombrarnos. Y feliz pude ser fundadora acá nosotros del 2015 que estuvimos rejuntándolo a los vecinos acá, invitando a participar para que los mismos vecinos fueran los bomberos que apoyaran a sus propios vecinos, esa era la idea. Oiga, yo conozco a Hilda hace harto tiempo, carito, igual, desde Bajos de Mena, he compartido varias veces con Hilda, eventos con Hilda que siempre andan haciéndolas todas. Yo quiero preguntarle a Hilda, ¿qué es lo que nos ha hecho en su vida Hilda de Navidad? Porque incluso fue reina, ¿ah? Que empecé, ¿eh? Pero si ha sido reina. por la vez fue reina. Bueno, he tratado de ir cumpliendo los sueños desde niña, lo que le contaba el otro día a la cara. Tratando de, ya que cuando los chican, no sé, por recursos, por tiempo, por, no sé, por falta de oportunidades, uno como que no, puede cumplir los sueños, pero ya ahora que no tengo marido, ¿me entiendes? Estoy sola, ya trato de cumplir los sueños que quiero hacer y si me caigo me levanto y si me vuelvo a tropezar me vuelvo a levantar y eso. esa es la actitud. ¿Y qué le falta por hacer a Ilda Benavides? Igual faltan algunas cositas por ahí que están en stand-by. Claro. Pero, no, mi sueño es, lo que decía, es tener un centro abierto para las mamás que trabajan acá, que muchas veces los niños después del colegio quedan a la interperio o quedan a diatriz y nieta, hacen lo que quieren, se juntan con malos amigos, etcétera, entonces, la idea es después de la jornada escolar esta casa estudia entre comillas o guardería hasta que la mamá llegue de su jornada laboral. Ese es mi sueño, apoyar a la jefa de hogar. Lo vas a cumplir, estoy segura, absolutamente segura que te van a apoyar para hacerlo. Bueno, sí, pero ojalá, ahí estamos en pañales todavía ese proyecto, pero vamos a intentarlo. Así tiene que ser en pañales de una guagua que crezca pero gigante, ¿cierto? que sea bonita, que tenga todo Hilda para cumplir ese sueño y cuenta con nosotros para lo que necesite, usted lo sabe, querida amiga. Sí, no, si lo sé, pues muy agradecida igual, pues. Y eso, pues feliz día para ustedes también por ser el día del niño ayer, pues del niño y de la niña. El niño y de la niña. Hoy quiero, no quiero dejar, yo siempre saludo al padrino de locura de amor, así que le mando un saludo enorme a Iben González Vázquez por seguir apañándome cada locura que se me ocurre. Sí, claro. Y de verdad es una persona pero súper leal, súper apañador y pucha, yo me saco un sombrero por el nunca jamás en mi vida había conocido un hombre tan, pero tan ahí dispuesto. Por supuesto. Así que un abrazo enorme. Sí, y la querida amiga agradecerte también por estar con nosotros y por permitirnos saber un poquito más de tu vida en este Mírame de la Caro. Ya, vamos a hablar también con el viejito Pascuera a fin de año a ver que se acuerde de mí también. Ya, pues, yo te dije que escribe los deseos. ¿Quién le quiere pedir al viejito? Lleva la carta. ¿Quién le quiere pedir al viejito? Alguien que me que me haga sentir Pero, Irda, importante, ponle todos los detalles, todos los detalles porque después no te quejes y de punto por punto. Sí, que termine la oración que me haga sentir ¿Qué? Uno puede pensar Una buena dueña de casa. Ah, ya. Irda, quería besitos para ti. Un beso, chiquillo, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. 12 con 24, qué buena era la historia de nuestra querida Hilda Benavides, ¿cierto? Esta dirigente debajo de menas que dio un vuelco, Caro, y así podemos hacerlo todo de repente. Mira, ella tiene una historia tremenda, ha pasado por muchas penas, pero también su actitud, su forma positiva de ver la vida y de entregarla a los demás es lo más lindo. Sin duda alguna. Y a ti quería, Caro, también agradecerte por seguirnos trayendo todos los lunes, semana a semana, historias que de verdad nos reconfortan, Caro, nos inspiran y que nos dicen que todo va a estar bien, que a pesar de que nuestra vida dé una vuelta en 360 grados, podemos salir adelante. Así es, podemos salir adelante. Así que gracias a ustedes por escucharnos, por compartir las historias y a ti, Mati, por el espacio. Abrazo inmenso. Para eso estamos. Besitos para ti y para todo el equipo de Mírame y del Hoy por Ti. Mañana nos vemos. Sí, mañana nos vemos con los adultos mayores del Hoy por Ti. Así es, pues.